¿Qué es el consumo de alcohol en el país? Esto está relacionado desde nuestro punto de vista con algunos factores principales que tienen que ver uno con los cambios en la estructura poblacional del país, si hay un envejecimiento de la población y conforme aumenta la edad hay una tendencia a que se consuma menos bebidas alcohólicas, de tal manera que esto tiene un efecto importante en el consumo. Y otro, también relacionado con el análisis de la estructura poblacional, tiene que ver con el aumento del desempleo de las personas inactivas, que esto también tiene un impacto en la reducción del consumo de bebidas alcohólicas.